En La Paz se puede ver y sentir el mejor futuro que prometimos, lo vivimos. La belleza de sus paisajes y riqueza natural son un recurso inagotable que hemos sabido cuidar. Por eso dijimos no a la minería tóxica. El trabajo que hemos venido realizando desde hace más de cinco años con la sociedad civil, con las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales en materia de seguridad, hoy se ve y se siente, se vive en la tranquilidad de las familias paseñas. La emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19 nos demandó atención oportuna y mejorar la capacidad de atención médico-hospitalaria. Por ello, contratamos más personal especializado, incrementamos el número de equipos y la cobertura hospitalaria. Reconvertimos hospitales privados como el María Luisa de la Peña y públicos como el área de psiquiatría del Hospital Salvatierra para atender a los pacientes de COVID. Y lo más importante, con nuestro programa de pruebas, logramos ser el estado que más muestras realiza de todo el país. Buscamos y encontramos al virus para aislar y monitorear a los contagiados. Por eso, Baja California Sur no solo es la entidad donde menos personas han fallecido por COVID, sino que además tenemos la tasa de letalidad más baja del país. Aquí es el estado en donde menos de los contagiados fallecen. Pero la pandemia no nos detuvo. Seguimos adelante con los temas importantes y junto con ustedes impulsamos obras que son cimiento del futuro que queremos, que estamos construyendo. Hoy se construyen nuevos hoteles, hay más infraestructura turística, hay más vuelos a este destino. Concluimos la tercera etapa de nuestro malecón costero que comprende la carretera panorámica y con ello el turismo crece, hay más empleos y luego entonces hay más progreso. Y si hablábamos de bellezas, miren esta joya que está a mis espaldas. Es el nuevo Museo de Arte de Baja California Sur, la nueva cansa del talento subcaliforniano, de los actuales y de los futuros artistas, la nueva Catedral de las Expresiones Artísticas Nacionales e Internacionales que finalmente habrán de llegar a nuestro estado. Prometimos un mejor futuro, las y los paseños ya lo viven. Vamos por buen camino, apretemos el paso, sí, pero no perdamos el rumbo, mucho menos lo transformemos.